Oye, qué terrible es cuando uno tiene un sueño sexual con alguien del trabajo que ni siquiera te cae muy bien. ¿Cachai? Como que te fuiste a acostar y soñaste con él y nunca lo había pescado mucho, pero en el sueño anduvo bien. Como que el sueño estuvo súper bien. Como que el otro día llegai y como que le coqueteai un poco igual. Como, ay, don José. Deje aquí nomás, yo lo hago. Al siguiente comediante le pasó. Y le pasó con el hombre de la cámara 2. Con ustedes, Ingrid Parra. Hoy día, hoy día yo vengo a hablarles de un tema muy importante. De un tema muy delicado. Un tema que los medios de comunicación ocultan. Yo hoy día les vengo a hablar de la muerte del romance. Es que está difícil la cosa ahí afuera, chiquita, y el mundo está difícil. Una se expone porque una es optimista. Porfiá nomás, dejémoslo ahí. Somos porfiá. Aquí estamos con cosas. Y una quiere encontrar el amor. Una busca encontrar el amor. Entonces, vas a un restaurante, sales con un tipo, llegas al restaurante, lo saludas y le dices, hola. Él te saluda y te dice, hola. Silencio incómodo. Rondo de preguntas. ¿Qué música te gusta? ¿Qué signo eres? ¿Dónde estudiaste? Si reencarnaras en un animal, ¿en qué animal te gustaría volver convertido en la Tierra? ¿Qué onda que esto es una cita? Esa es la pregunta del mismo universo. No entiendo yo. Pero no importa porque eres una mujer de fe. Aunque te tenga el tipo ahí sentada en la mesa 20 minutos hablando del óvni, tú estás ahí. Esperando que aparezca el garzón que no aparece nunca. Llega la carta. Pío una piscola con Coca-Cola Light. Gracias. Él pide un cordillerano. ¿Saben qué es la cuestión? No. Agua de la llave con hielo. O sea que el tipo, aparte de ser aprendiz de salfate, es cagao. Pero ese no es el peor chiquilla. El peor de todos es ese que se cree Bob el constructor. El empleado de vialidad. Ese tipo ve un hoyo y lo quiere tapar. Ese tipo, ese tipo no le interesa conocerte. Con suerte se aprendió tu nombre. Ese tipo lo único que quiere es tirarte. Tirarte. Tirarte, tirarte. Lo único que quiere. Ni siquiera te preguntó tu signo zodiacal. Igual nosotras a veces tampoco necesitamos conocerlos tan en profundidad. Pero miénteme un poquito, guachito. Un poquito, un poquito. Miénteme. Aunque, pensándolo bien, el peor de todos es ese fotógrafo aficionado. Ese que no te conoce, que con suerte te sigue en Instagram y decide, se le ocurre la brillante idea de mandar una foto de... ¿A quién le ha pasado? Decide mandarte una foto de tu coso. O sea, de su coso. ¿Por qué los hombres pensarán que es aceptable enviarnos ese tipo de cuestiones? A los hombres nadie le ha dicho que esa cuestión es fea. Que es horrenda. Seguramente yo voy a recibir la foto y voy a decir... ¡Uy! ¡Qué lindo! Gracias. ¡Qué lindo! Lo voy a subir de portada en Facebook. ¡Jamás! Alguien debería decirle a los hombres que esa cuestión, punto número uno, no nos calienta. Punto número dos. Todos los cosos son iguales. Uno más grande, otro más chico, uno más gordo, otro más flaco, uno más peludo, otro depilado. Pero son iguales. Y en una foto, tomada desde arriba, fuera de contexto, esa cuestión es una zanahoria vieja. O la nariz de Alf, una de dos. Yo no sé cómo... Te juro que no sé cómo caminan con esa cuestión ahí entre medio. Si la cuestión es incómoda y es antiestético. Esa cuestión es lo más parecido a un encapuchado. Y chiquilla, uno no puede, no puede confiar en un encapuchado. ¿Cómo es la cosa, amigo? ¿Vamos a tirar o nos vamos a ir a una marcha? ¿Qué historia de amor, me pregunto? Yo comienza con... Hija, yo nunca conocí a tu padre, ¿ah? Pero me mandó una foto de su coso y fue a buena primera vista. Son fotos que uno no pidió. Y te llegan siempre en el peor momento. En una entrevista de trabajo. O cuando dejas tu celular desbloqueado en la casa de tu suegro. ¡Oh! O cuando le estás mostrando la foto de tu perrita a tu abuelita. No, abuelita, no, 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 no es lo que usted piensa. Es un Pokémon. Que yo tengo que ir a atrapar en este momento y después vamos a seguir viendo las fotos. A todos los hombres que se sienten con el derecho de mandarnos una foto de su cosa. Les quiero decir en mi nombre. Y en nombre de todas las chiquillas que están aquí presentes y todas las mujeres de Chile. No nos gustan los hombres cobardes. No nos gustan. Se están humillando, chiquillos. Un poquito más de amor propio, un poquito más. Guárdenselo, métanselo dentro del pantalón. No sean como el pico, pues hueones. ¡Oh! Buenas noches.